Que lo que es, guagua, rochi, pequeño, que lo que es, músico, troleo. Tú eres de los míos, te tengo sediao, a ti te ayudan y saliste virao. Siempre soy el mismo, yo nunca he cambiao, pero no es suficiente, nacieron doblao. Me lo agradece, después que sacamos la cara por ti y la mano te damos, te vas con lo mío. Yo siempre te ayudé, sabiendo que me lo agradece. Tú eres de los míos, te tengo sediao, a ti te ayudan y saliste virao. Siempre soy el mismo, yo nunca he cambiao, pero no es suficiente, nacieron doblao. Mira como estamos ahora empatronao, con todos los accesorios, más feria que antes. Tú tienes un sonido, pero de farsante, tú no eres tigre ni aspirante. Si te gusta saber pa' tirarlo pa'lante, tú no tienes número, tú no regalas. Termino en un ya, te lo logro porque yo confío, yo no envidio, mal agradece. Mal agradece. Después que sacamos la cara por ti y la mano te damos, te vas con lo mío. Yo siempre te ayudé, sabiendo que me lo agradece. Mal agradece. Mal agradece. Gente como tú ya no se ayudan, después se viran tu maldita man. Yo fui quien te puso a hacer dinero y terminaste doblándote como un cuero. Te diste la espalda a mi lealtad y en mi círculo ya yo no te quiero. Ellos van y vienen, muchos vienen y van, están llenos de orio. Yo sigo haciendo dinero. Ellos van y vienen, muchos vienen y van, están llenos de orio. Yo sigo haciendo dinero. Mal agradece. Oh, 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 oh. Después que sacamos la cara por ti y la mano te damos, te vas con lo mío. Oh, 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 oh. Yo siempre te ayudé, sabiendo que mal agradecido. Oh, 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 oh. Mal agradecido. Oh, oh, oh. Vamos a hacer. Oye, Rochi, cógelo corte y quiere. Pequeño. Ay, qué coño. Alcalde, candeliel, dueño del movimiento. ¿Y qué pega? ¿Y qué me gusta este mago? Camachero. Camachero. Es pequeño. De lo que guau guau guau. Me lo agradece. Oh, 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 oh. Después que sacamos la cara por ti y la mano te damos, te vas con lo mío. Oh, 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 oh. Yo siempre te ayudé, sabiendo que mal agradecido. Oh, 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 oh. Mal agradecido. Oh, oh, oh. Pequeño. Toro de mente gigante. Te lo amo ahora. Ay, qué coño. Curio. Mundito Ice Clash. Frank J. Gotti, Gotti. Oye, Bibi. A los que sigan mordiendo la mano peleante conmigo. Ellos van y vienen. Muchos vienen y van. Tan lleno de odio. Yo sigo haciendo dinero. Ellos van y vienen. Muchos vienen y van. Tan lleno de odio. Yo sigo haciendo dinero. Me agradecido. Mi emotionallyzer personaje. Pa The Lo 제가 opinionibus económico. längstrasen神 uh ti hu op君. ations nice. Gracias.